En la región educativa de San Miguelito, ninguna escuela oficial está en lista para iniciar las clases semipresenciales el próximo 31 de mayo. Solo aparecen tres centros educativos particulares autorizados para abrir sus puertas a los alumnos. En este sentido iniciarán tres colegios particulares, que es la International School of Panama, Bilingüe Panamá y el Centro Bilingüe de San Antonio. Las escuelas oficiales, si bien es cierto que han dado tutorías, se están preparando para ese retorno gradual, pero en este momento solo tres particulares. Aunque hay seis escuelas certificadas para iniciar la modalidad semipresencial, como la Gabriel Lewis Galindo, Pedro J. Ameglio, Don Bosco, 9 de Enero, República de Polonia y Centro Educativo Catiusca, entre otras, en estos planteles la comunidad educativa no ha llegado a un consenso. Estamos en un punto donde se está reuniendo la comunidad educativa para consensuar cómo va a ser ese retorno y qué padre de familia es el que está sintiendo en enviarlos y cuál sería la modalidad de aquellos que no van a asistir cómo se atenderá. Entonces estamos en esa fase, pero sí quiero decir que las escuelas de San Miguelito cumplen con su protocolo de bioseguridad. No obstante, estas mismas escuelas brindan sus servicios en las aulas de clases a aquellos alumnos cuyos padres demandan la atención de un docente. Uno de los centros educativos que mantiene dando sus clases por tutorías a sus estudiantes es el Gabriel Lewis Galindo, donde los estudiantes mantienen ese contacto tres veces a la semana con su docente. A medida que tuvimos la certificación del MINSA, las tutorías se dieron por voluntad propia del padre de familia y del docente. Docentes que me solicitaron que algunos niños requerían tutorías presenciales en la escuela. Los padres que apoyan el proceso aprovechan al máximo las dos horas de clases. Bueno, por ahora mismo el niño está, nosotros también beneficiamos bastante. Y le doy gracias a la maestra de aquí que siempre nos está apoyando sobre el estudio a los niños para que sigan adelante los niños, que no quede este año. Nosotros también preocupamos también para que el niño no se quede. El próximo lunes inician las clases semipresenciales a nivel nacional en 100 escuelas autorizadas. Angie de Gracia, Telemetro Reporta.